¿Qué es la Conferencia de Prensa? A continuación, escucharemos las palabras del viceministro de Economía, Lizardo Volano. Buenos días y muchas gracias por atender esta conferencia de prensa. ¿Por qué es importante hablar de la ley o de la iniciativa de ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos? A pesar del nombre tan complicado, al final creemos que esto tiene muchas utilidades. Y el primero tiene que ver con calidad de vida. Hacer largas colas, tener esa desesperación de cómo saldrán los trámites con el gobierno, esas preocupaciones vinculadas con llenar de papeles los folders con los que vamos a llegar a las entidades públicas, no es calidad de vida. Tampoco es la mejor carta de presentación para poder atraer inversiones al país. Mientras más complicados sean los procesos, mientras más tardados sean, mientras mayor incertidumbre existan, y mientras más interesayan de otros países en hacer las cosas bien, y que nosotros nos quedemos sentados, más difíciles para Guatemala no sólo poder ir a atraer inversiones, sino también para las empresas que ya están en el país, y para las MIPIMES poder generar empleos. Al final, la situación actual, y lo hemos vivido con el caso del coronavirus, nos ha mostrado la importancia que tiene la flexibilidad y la capacidad de poder responder a un ambiente cambiante. Y muchas veces, el gobierno, por su propia naturaleza, no siempre tiene los mecanismos para poder hacer esto de una manera fácil. Y es en ese sentido, que desde el mismo gobierno, en unión con el Congreso de la República, se ha llevado el proceso de plantear esta normativa. Y a mí me gusta hablar de esta norma en los siguientes términos. En la mitología griega y en la mitología romana, existe algo que se le llamaba Ulises o U-Odiseo y las sirenas. Y la idea básica es que Ulises está atravesando por este estrecho en donde hay sirenas muy atractivas que lo están tratando de atraer. Y él le pide a su tripulación que lo aten al poste para que no ceda ante las tentaciones de las sirenas. ¿Por qué digo que la ley tiene que ver con esta narrativa? Porque eso es básicamente lo que nosotros estamos pidiéndole al Congreso de la República. Queremos que ate al poste las posibilidades de utilizar los mecanismos legales con los que cuenta el Ejecutivo para introducir procesos más lentos, procesos más complicados, procesos que no hacen sentido. Lo que queremos es apostar por una agenda de simplificación. Y lo podemos hacer desde el Ejecutivo, pero ya sabemos la historia. Los buenos esfuerzos van a durar uno o dos años o tres años. Va a venir un nuevo gobierno y va a volver a la cantaleta de siempre. Y lo que nosotros estamos buscando es todo lo contrario. Estamos buscando generar una estabilidad de largo plazo en donde se nos ata como Ejecutivo la posibilidad de hacerle la vida imposible a los ciudadanos. Lo que queremos con esto es una apuesta para generar mayor calidad de vida y poder facilitarle a las empresas del país la generación de empleo. Y en ese sentido, pues Guatemala ha tenido cosas pendientes que no hemos trabajado de la mejor manera. Cuando nos comparamos a nivel internacional, lo que nosotros estamos viendo es que el nivel de trámites que involucran varias interacciones, acudir a estos lugares del gobierno, representan hasta 37% que requirieron tres o más interacciones. Eso no solo significa mayores posibilidades de contagio vinculado con COVID, sino también lo que significa es que estamos haciendo los procesos lentos. Y en ese caso, comparado a América Latina, estamos haciendo las cosas más lentas que otros países. Además, cuando se compora el involucramiento del gobierno central, es decir, el Ejecutivo, en los números de expedientes que se requiere, en los trámites que se requiere, es realmente, en el caso de Guatemala, muy elevado comparado con el resto de América Latina. Así que tenemos verdaderamente una tarea pendiente importante en la que tenemos que trabajar. ¿Cómo se vincula esto con los esfuerzos? Pues yo les diría que este no solo es un tema, como les dije yo, de reducir los costos de la burocracia. Este es un tema de lucha contra la corrupción, porque se reduce la posibilidad, ante tanto trámite, de que algún funcionario público quiera aprovecharse del sistema. Genera una mayor certeza, porque están más claros los mecanismos. Y en la medida que podamos apostar por la digitalización de los temas, eso va justo en la dirección de reducir esos problemas de certeza y de corrupción. Pero a la vez, como ya lo mencionamos, mientras menos tiempo pasen los empresarios guatemaltecos, sus pequeños negocios, involucrados en hacer trámites costosos y tardados, más tiempo se pueden dedicar ellos a generar empleos. Y en ese sentido, vamos a pasar, yo creo que está clara las importancias de las metas de gobierno. Pasemos, por favor, a la siguiente slide. En resumen, y vamos a oír también de la propuesta de la ley de manos del comisionado presidencial de gobierno abierto electrónico, porque esto al final lo que nos permite es unir los esfuerzos a nivel de los elementos que tienen que ver no sólo con simplificar, sino también acercar los trámites a la población a través de los mecanismos electrónicos, pero también la importancia que va a tener esto a través del incremento de la competitividad del país. Y por eso es que contamos con la presencia también del comisionado presidencial de competitividad. Entonces, sin más, me gustaría darle la palabra al señor comisionado presidencial de gobierno abierto electrónico. Muchas gracias, señor viceministro. A continuación, escucharemos al comisionado presidencial de gobierno abierto, Enrique Corrucho. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecerles que estén acompañándonos en este momento acá. Y tal como lo comentaba el viceministro, con esta ley nosotros estamos tratando de hacer un cambio fundamental, porque estamos tratando de sentar las bases de un nuevo modelo de administración pública, un modelo que es centrado en el ciudadano y orientado a mejorar la gestión del gobierno ante los ciudadanos. Como lo comentaba, el país está, Guatemala es un país altamente burocratizado, y lo que nosotros necesitamos es ver cómo simplificamos. Y tenemos las herramientas, las herramientas que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación, procesos que ya son de uso común, generalizado en muchos países, y que nosotros consideramos que con la aprobación de esta ley va a venir este impulso tan necesario para Guatemala. Básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros como gobierno necesitamos un gobierno que sea más eficiente, que pueda cumplir en tiempos más cortos y con requisitos mínimos los productos que está obligado a entregarle a la población. Para esto es necesario que sea una simplificación de los requisitos que conllevan todos los trámites y la forma en que las personas interactúan con las instituciones del Estado. Tenemos que ofrecerle al ciudadano una interacción electrónica, además de la interacción presencial, porque la interacción presencial o física conlleva que las personas tienen que acercarse a las oficinas de gobierno, perder tiempo, hacer colas, y de alguna forma ahí existen los medios, y lo que tenemos que hacer es aprovecharlos para que estas herramientas puedan brindar una mejor calidad de atención y que las personas se dediquen a ser más productivas y a tener mejores niveles de desarrollo. Obviamente, esto conlleva algunos retos, por ejemplo, la coordinación entre instituciones del Estado a través de todos aquellos requisitos que llevan cumplimiento de parte de varias instituciones del organismo ejecutivo, y la idea es que todas puedan tener este tipo de conectividad para que los trámites viajen electrónicamente de un lado a otro, de forma electrónica, y las personas puedan darle seguimiento a través de portales donde se rinda cuentas, y esto conlleva también a un incremento en la transparencia de la forma en que servimos. Vamos a tener un proceso participativo, así lo manda la ley, y en ese sentido nosotros tenemos que hacer un ejercicio serio de simplificación de trámites que no se trata únicamente de venir y reducir o reducir, sino tiene que tener una lógica, o sea, tiene que haber un análisis claro de cuáles son aquellos requisitos que agregan valor o que son consecuentemente legales con el trámite que se está realizando. Y para ese ejercicio la ley misma establece que se van a hacer mesas de trabajo con la sociedad civil de tal forma que se tenga el punto de vista de todos y se pueda hacer una simplificación objetiva. Se tiene que facilitar la gestión de trámites a distancia. Ya no podemos estar nosotros obligando a que los ciudadanos vengan del interior a hacer sus trámites a las oficinas, a la capital, o aún en las capitales departamentales, cuando pueden hacer estos trámites de forma electrónica desde sus comunidades, desde sus oficinas muchos, y eso obviamente les conlleva a ellos reducción de costos y pueden utilizar ese dinero para ser más productivos. La comisión ha estado involucrada en este tema y tiene un papel importante en la ejecución cuando esta ley ya sea promulgada. En la comisión vamos a hacer un seguimiento en los planes de simplificación que determinen las instituciones del Estado. Vamos a propiciar la coordinación y colaboración entre las instituciones y vamos a promover la participación ciudadana en la revisión y el diseño simplificado de estos trámites. También velaremos por la capacitación que se tiene que realizar a los funcionarios públicos y para que estén claros de cuáles son los compromisos que deben de tener porque esto va a conllevar cambios de fondo dentro de las estructuras de las instituciones. O sea, estamos hablando de una gestión que va a tener metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Básicamente, yo lo dejaría ahí y muchas gracias. Muchas gracias, señor comisionado. Siguiendo con la agenda, a continuación escucharemos las palabras del comisionado presidencial de Competitividad e Inversión, Rolando Páez. Buenos días. Yo creo que el viceministro y el comisionado hicieron una extraordinaria explicación de por qué esta ley es un requerimiento importante para nuestro país. Pero yo quisiera hablarles en términos de competitividad y cómo le podemos hacer a las empresas la vida más fácil cuando se interrelacionan con el Estado. Ya de por sí vemos que nuestra ley requiere, o nuestras leyes requieren que 5 mil veces tengamos que interactuar con el Estado. O hay 5 mil probabilidades de interactuar con el Estado. Eso es ridículo. Y eso nos pone en el punto donde somos el país en Latinoamérica que más trámites tiene. Y si a eso le agregan ustedes, como manifestaba el viceministro Bolaños, que en 35% de los casos, uno de cada tres, no se requiere la interacción con una institución del Estado, sino con más de tres. Entonces estamos viendo por qué los índices de competitividad de nuestro país son tan malos en estos temas. Tenemos una serie de retos, pero déjenme darle unos ejemplos de cómo hay un problema, una institución que quiere cambiar y quiere revolucionar y renovarse, puede hacer una reingeniería de su proyecto y puede encontrar soluciones interesantísimas. Y uno de los casos es, cabalmente, el viceministro Terio, que lidera Lizardo, donde para registrar una empresa 2989, de actividad exportadora o de maquila, se requerían 40 días. Todo el equipo de trabajo se enfoca en ver todos los procedimientos que se tienen para esta inscripción en 2989 y se dan cuenta que es un proceso que dura por lo menos más de 40 días, 40 días o más. Se sientan, revisan, qué funciona, qué no funciona, qué no es necesario, qué es ilógico que esté, porque, por ejemplo, le estábamos pidiendo a una empresa nueva que trajera la certificación de que iba al día con sus cuotas del ICCS. ¿Cómo va a pagar ICCS si no ha arrancado operaciones? Entonces, ese tipo de inconsistencias, porque no me dejan decir lo que realmente pienso, ese tipo de inconsistencias, nos vuelven a un país poco competitivo. ¿Qué hizo el viceministro y su equipo? Alineó los procesos y hoy por hoy esperamos que una vez sea aprobado el reglamento, eso se pueda hacer en tres a cinco días. Eso es competitividad, eso es una mejor Guatemala, eso es una Guatemala que va a atraer inversión. Porque nadie viene a invertir en un país donde tiene que relacionarse cinco mil veces con el gobierno. Otro ejemplo muy claro. Esta iniciativa va a reducir la corrupción, como lo dijeron tanto el comisionado como el viceministro. Sí, sin duda, y lo ha hecho en el pasado. Un claro ejemplo es SAT. SAT tuvo terribles problemas de corrupción por la devolución del crédito fiscal. Hay autoridades de SAT presas por temas de devolución del crédito fiscal. ¿Qué hicieron? Revisaron sus procesos, los eficientaron y a la vez le dieron transparencia a cómo se van avanzando los procedimientos dentro de la misma institución. Entonces, yo sé que mi expediente número X está en la posición mil, el próximo mes está en la ochocientos, y así se va. Y entonces, como estar tranquilo, que no va a haber la discrecionalidad del funcionario público que va a agarrar un expediente nuevo y lo va a meter encima o lo va a tratar antes que el expediente mío que ingresó antes. Ese tipo de tranquilidad y paz mental hace que la corrupción ya no sea necesaria. Ya no hay que ir a pagarle a este funcionario porque acelera el trámite. El trámite está claramente especificado y va a reducir entonces los tiempos y la corrupción. Entonces, el Ministerio de Economía, la SAT, ya están involucrados en este proceso. Y para finalizar, déjenme darles un ejemplo donde se unen ambas ventajas. Y esa es la ventanilla única para las exportaciones. Hace 30 años, para hacer una exportación, uno requería 15 días de empezar una romería. ¿Sí puedo decir romería? Sí. Una romería que nos lleve de institución en institución para ir sacando los distintos permisos. Y entonces, cuando uno se da cuenta que esto es un proceso que no solo lo tiene que hacer una empresa que está en Ciudad de Guatemala, pero lo tiene que hacer una empresa que quiere exportar vegetales desde el Quiché, se imaginan los costos que esto tiene. ¿Verdad? Esta gente tiene que venirse 15 días a Guatemala, pagar hotel, abandonar su negocio, abandonar a su familia. Eso no es competitividad. Se planteó una plataforma única donde nos permite, en cuestión de cinco minutos, hacer todos los trámites necesarios en todas las instituciones y se puede hacer 24 horas al día, 365 días al día. Eso es competitividad. Eso es mejorar nuestros índices. Eso es lo que este país necesita. Y para concluir, yo creo que el Congreso tiene dos oportunidades de cambiar Guatemala esta semana. Uno es la ley de zonas francas. Hay cientos de empresas que quieren venir a invertir a nuestro país y necesitan esta herramienta. Y la otra es la ley de simplificación de trámites y requisitos administrativos, que lo que busca es mejorar la competitividad, reducir trámites y finalmente erradicar la corrupción que se pueda dar derivada de estos trámites excesivos. Así que creo que el Congreso hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Muchas gracias, señor comisionado. Tenemos algunas preguntas de la prensa. Entonces, ahorita se las vamos a hacer por medio de… ¿Cierra usted antes? Me gustaría hablar brevemente de lo que yo considero son siete ventajas claras de la ley y por qué vale la pena recuperar, promover su iniciativa, a pesar que, como ya dije, esto es básicamente amarrarnos al poste. Y creo que eso es bien importante. Esto no es una ley para beneficiar al Ejecutivo, sino es una ley para poner restricciones al Ejecutivo en beneficio del ciudadano y mientras más pronto pase, mejor. Uno, aclara el derecho del ciudadano de contar con información de la situación o el estado de su trámite. Eso no todos lo tienen. Dos, la obligación de eliminar trámites redundantes por parte de las entidades. Tres, prohibir documentos generados por la misma entidad. Y eso creo que es de las cosas que más nos enoja cuando tenemos que presentarle a la misma entidad algo que ya… algo que ellos mismos fueron los que generaron. Cuatro, el tema de la validez de las firmas. Y eso quiere decir que si vamos a hacer la presentación de un trámite ante una entidad pública, no hay que requerir la firma de notario, sino estamos asumiendo que la misma persona se representa a sí misma. Que creo que es lo que más hace sentido. Cinco, aclaramos las posibilidades de modalidad de pago electrónico para facilitar y permitir claramente en la ley la implementación de la misma. Seis, una apuesta clara por gobierno electrónico. Y aquí retomo lo que mencionaron los dos comisionados que tengo sentado a la par. Al final, un celular inteligente está más cerca del ciudadano que cualquier oficina de gobierno. Y creo que esa es una forma más sencilla de poder resolver muchas de las necesidades de trámites. Y séptimo, que es muy importante, es la obligación de que exista un portal electrónico cuando más de una entidad está involucrada en los procesos de trámite. ¿Por qué es esto importante? La ventanilla de trámites de construcción que estamos apoyando desde el Ministerio de Economía involucra más de nueve entidades distintas. Si logramos subir esto a un portal electrónico, los tiempos que se reducen simplemente porque todos van a ver electrónicamente el mismo expediente y no se le puede falsear la información agregando documentos adicionales y enviando información distinta a distintas entidades se reduce. Y eso significa más certeza para todos. Sin más, quedaría de nuevo, creo que eso va a ser importante, un énfasis en estas siete ventajas de la ley. Muchas gracias, señor viceministro. Continuamos con las preguntas de los medios de comunicación. Gracias. Pregunta Sandra Vida República, ¿quiénes serían los más beneficiados con la aprobación de la ley? Aquí el primero que tenga el micrófono la gana, pero se la voy a ceder al señor comisionado. Gracias. Realmente esto viene a beneficiar a todos los guatemaltecos. Y no solo a los que están aquí viviendo en Guatemala, sino a los que están afuera. Porque estamos acercando el gobierno al ciudadano. O sea, aquí no es de que esto va a beneficiar a un sector particular. Beneficia a todo. Porque el ciudadano se relaciona con el Estado en una multiplicidad de trámites. Y la ventaja que pueden hacer estos electrónicos también le dan un beneficio a las personas individuales. Ya no digamos a las empresas que ya se han referido anteriormente. Tanto el comisionado como el viceministro. Gracias. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique. Y a eso le quisiera sumar lo siguiente. Mientras más lejos viven de la ciudad capital, más fácil se les está haciendo la vida porque no tienen que viajar y perder el tiempo y volverse ineficientes en el uso de sus recursos. Entonces, creo que es importantísimo que todas las empresas y ciudadanos guatemaltecos se van a ver beneficiados, sobre todo los que viven en el interior del país. También preguntan, al ser aprobada, ¿en cuánto tiempo consideran que las instituciones podrán estar simplificando los trámites? Esa, si quieren, la tomo. Básicamente, la ley misma define plazos para los procesos de implementación. En el artículo 39 y 40, en las disposiciones finales y transitorias, establece la obligatoriedad siguiente. En los primeros seis meses, los formularios y solicitudes deben de estar descargables en Internet. En la primera etapa, son los primeros procesos de implementación. En el primer año, poner a disposición de los usuarios la información requerida de conformidad con la presente ley, que son algunas obligaciones que están en el artículo 24. A partir de los tres años, es empezar a implementar los sistemas de realización de los trámites en línea. ¿Por qué tres años? Y potencialmente prorrogable un año más, es porque esto requiere planificación multianual de la adquisición de los sistemas de información que puede requerir recursos adicionales y por lo tanto, se está hablando de tres a cuatro años. Algunas entidades probablemente van a estar más rápidos que otros. Aquí lo importante es que esto va a facilitar los procesos de aprobación técnico y jurídico que requieren muchas de las entidades para implementar muchos de los esfuerzos que hemos estado impulsando junto con la GAE, con PRONACOM y MINECO. Gracias. 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 Gracias.